El día en que vine al Señor, nunca podré olvidarlo, porque ese día encontré la paz que no había encontrado. Pasan los años y yo siempre vivo recordando, ese día que mi vida ya se estaba terminando. Quiero decirle a este mundo, lo que yo en Cristo he encontrado, es un amor verdadero, no es un amor pasajero. Si quieres tú encontrarlo, Cristo te da este regalo, ven a Cristo este momento, no te aprecies el llamado. El día en que vine al Señor, nunca podré olvidarlo, porque ese día encontré la paz que no había encontrado. Pasan los años y yo siempre vivo recordando, ese día que mi vida ya se estaba terminando. Pasan los años y yo siempre vivo recordando, no es un amor verdadero, no es un amor pasajero. Si quieres tú encontrarlo, Cristo te da este regalo, ven a Cristo este momento, no te aprecies el llamado. Quiero decirle a este mundo, lo que yo en Cristo he encontrado, es un amor verdadero, no es un amor pasajero. Quiero decirle a este mundo, si quieres tú encontrarlo, Cristo te da este regalo, ven a Cristo este momento, no te aprecies el llamado. No te aprecies el llamado. No te aprecies el llamado. Gracias.